El presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el programa de apoyo para 15 ciudades en situación de alta y muy alta marginación, costará 10 mil millones de pesos. Vamos a destinar, para este programa de las 15 ciudades, 10 mil millones de pesos, dijo al final de la segunda reunión con los gobernadores de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Querétaro y Guerrero. Explicó que el programa contempla programa de desarrollo social, vivienda, construcción de carreteras en zonas marginales. Algunas de las ciudades beneficiarias son Chimalhuacán, Ciudad Juárez, Tijuana, Playa del Carmen, Acapulco, Nicolás Romero, Cuautitlán y Skygy, Texcoco, entre otras. López Obrador explicó que el objetivo de ambas reuniones fue adelantar los planes de trabajo para evitar que los mexicanos migren a Estados Unidos, debido al desempleo, pobreza e inseguridad. Reunión con gobernadores por lo que, a lo largo de casi dos horas por reunión, el tabasqueño afinó los detalles de la zona franca en la frontera norte de país, el tren maya, la plantación de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, la construcción de carreteras en 300 municipios pobres de Oaxaca y la conclusión del tren México-Toluca en el Estado de México. A las 10 horas se reunió con los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de Sonora, Claudia Palovich, de Tamaulipas, Antonio Echevarría, de Baja California, Francisco de la Vega, de Chihuahua, Javier Corral y de Coahuila, Miguel Riquelme. A las 5 de la tarde dialogó con los mandatarios del Estado de México, Alfredo del Mazo, de Querétaro, Francisco Domínguez, de Baja California, Carlos Mendoza Davis, de Guerrero, Héctor Astudillo, de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien llegó con el gobernador electo de ese estado, Enrique Alfaro.